¿Puede pensar un poco en el niño? Vea cómo está. Basta, Cecilia. Ya has hecho suficiente. Le digo que me dé al niño. Usted fue quien tomó una decisión y ahora viene con sus cuentos de operar a Marichuy para recuperar su amor. Pero mi hija hace mucho tiempo que se ha olvidado de usted. Ahora tiene el apoyo de alguien que la quiere y tiene conciencia. Uno que sí la ama de corazón. De ese punto nunca, don Patricio. Porque no lo voy a permitir. No voy a permitir que intervengan mis sentimientos hacia Marichuy. Hasta ahora me he mantenido lejos de ella. Pero de mi hijo no lo podrá hacer. Vámonos. Tú y yo tenemos bastante de qué hablar. Entregue al niño. Amor, que Dios te bendiga. Gracias, Cecilia. Gracias. Yo le siento mucho, Juan Miguel. ¿Me acompaña? ¿Pero qué está haciendo? Usted no tiene ningún derecho a llevarse a mi sobrino como si fuera un delincuente. ¿Ningún delincuente? ¿Escuchó eso, Amador? Apuesto que a usted le da risa. Y para que lo sepa, señora, tengo todo el derecho que me da la ley y el ser la autoridad. Así que, hágame el favor. A ver, a ver, ya, ya. Yo no he hecho nada. Eso ya lo veremos. Ya tendrá mucho tiempo de aclararlo en la delegación. Así que, no se resista, Amador. No sea malito, ¿eh? No me obligue a llevarlo a la fuerza. No puede llevárselo así nada más. ¿Quién no ve que está impedido? Camine, Amador. Camine. De un modo u otro, usted viene conmigo. Decida. Como quiere que sea. Ya se tranquilizó el niño. Nunca en mi vida te había visto tan enojada. Porque tú nunca me habías traicionado de esa manera. Me faltaste al respeto. Me ha dejado un ridículo. Y eso nunca te lo voy a perdonar. Muy bien, Patricio. No me perdones. Pero tampoco te permito que me hables así. Como si yo fuera una extraña. ¿No te desobedezco? Porque no eres mi padre. Eres mi esposo. Al que respeto. Y por lo mismo, te pido respeto para mí. Te desconozco, Cecilia. ¿Qué pasa contigo? ¿Es tan difícil cumplir lo que pido? Al final de cuentas, solo estoy luchando por el bien de esta familia. Muy bien, tu punto de vista. Mira, Cecilia. No pienso cambiar de opinión. ¿Y qué? ¿Mi opinión no cuenta? Claro, ya habló el señor de la casa. Pero ¿y yo? ¿Yo dónde quedo, Patricio? ¿Qué? ¿Soy un mueble más de esta casa? ¿O qué? No estoy dispuesto a soportar tus impertinencias. Ni que me sigas poniendo en ridículo. No puede ser, no puede ser. Ahora ya no queda nada. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Porque no voy a permitir que alejen a mi hijo y a Marichu y de mi lado. Eso nunca. No lo podría permitir. Buscaría a los dos hasta el fin del mundo. Don Patricio. Señora Cecilia. Eres tú. Tú. Hija. Ay, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelean así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le hablas en esa forma a mi mamá, papá? Hija, nosotros... No, no, no es nada grave, María de Jesús. Solo discutimos por una tontería. ¿Que ya no quieres a mi mamá? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que ya no nos quieres a nosotras. No, no, mi vida, no pienses eso. Nunca lo pienses porque no es verdad. Es que tengo miedo, papá. No, no. Tengo miedo de que nos dejes y de que tú también me abandones después de tantos... después de tantos años sin habernos encontrado. No, hija. Eso nunca va a pasar. Te lo juro. Eres tú, Rafael. Perdón, ¿quién es usted? Juan Miguel San Román. ¿Usted es la misma persona con la que discutía de un patricio? Sí, eso es cierto. Y eso es porque él se niega a aceptar que Marichuy me reciba. Para que podamos platicar y aclarar muchos malos entendidos que nos han alejado. Sin aún dejarnos de amar. Porque me imagino que sabes eso. Marichuy y yo nos amamos. Mire, señor. San Román, yo lo único que sé es que cuando llegué a la casa de Marichuy... ella era una pobre joven sin esperanzas. Resignada a tenerse lástima el resto de su vida y... y a renegar de estar ciega. Qué bonita historia. Pero temo, Rafael, que debo darle otro final. Marichuy no tiene por qué resignarse a una realidad que yo puedo cambiar. los únicos cambios que ella necesitaba ya los está teniendo. Está aprendiendo a valerse por sí misma, a valorar el sentido de la vida, a ser feliz a pesar de su incapacidad y por fin a tener resignación. Y dale con la resignación. Rafael, eso no es necesario. Eso no es necesario. Marichuy está viviendo un mundo que no es el suyo. Es increíble, pero los que ven siempre creen que el mundo no existe para los invidentes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Que se equivoca porque Marichuy ahora le ve el sentido a la vida. Eso que tiene que ver con el amor. ¡Todo! ¿Cómo que qué tiene que ver si mi mayor orgullo... es que le he enseñado a ver las cosas de modo diferente? Aunque usted así no lo crea porque Marichuy ahora puede ver con el alma, ¿sabe? Marichuy y yo compartimos el mundo desde la misma perspectiva. Rafael, dime una cosa. Y por favor, sigo con esto. ¿Ustedes son novios? Es que no entiendo. En el tiempo que llevo con ellos yo nunca había oído a mi papá hablarle así a mi mamá. Y mucho menos a ella responderle de igual manera. Ay, hija. No cabe duda que en vez de todos los matrimonios siempre hay muchas broncas. Pero con mis papás yo sabía que no. Y a mí me da harto miedo que... pues que mi papá tenga a otra mujer. Ay, hombre. No me hagas ir. ¿De dónde sacas esas cosas? ¿Cómo se te ocurre? Ay, es que no son ningunos inventos, Kande. Me lo dijo... Ay, ya apareció el peine. Dilo, dilo, no te quedes callada. Ya sé que te lo dijo la hiena esa de la capeta. Pero es que no te encorajines, Kande, si no me lo dijo por mal. Ah, no, no. Pero si es una víbora ponzoñosa. No se puede esperar nada bueno de ella. Todo lo que suelta es puro veneno. Y tú de tonta que le crees. Pero ya basta, Marechoy. Ya basta. Tú eres una muchacha brillante, inteligente. ¿Cuándo vas a entender que esa muchacha disfruta verte sufrir? Hija, es que no quiero, Kande. Yo no quiero que mis papás se separen porque eso me va a doler mucho. No quiero. Ay, mi reina. Mi reina. Por ser tan condescendiente, las cosas han llegado tan lejos. Pero eso se terminó. ¿Qué quieres decir, Patricio? Definitivamente no quiero en mi casa ninguno de los San Román. ¿Pero qué estás diciendo, Patricio? Eso es absurdo. Yo ya hablé con Rocío, con Mayita. Entiende que es un riesgo que no podemos correr. A partir de ahora se da por terminada la amistad entre los Velarde y los San Román. Oye, Patricio, habla sin fundamentos. No, 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 Cecilia. No quiero que Marechoy se entere que ese hombre regresó. Y menos que conciba falsas esperanzas por una cirugía que de seguro fracasaría. ¿Y eso? A ver, ¿eso cómo lo puedes asegurar? Porque a Marechoy la han visto los mejores especialistas y no dieron ninguna esperanza. No quiero que la ilusione con historias falsas y vuelva a sumergirla en la tristeza por creer en él. Por eso a partir de ahora, ni Rocío, ni Mayita, ni nadie que se apellide San Román puede volver a esta casa. Ya, mi niña, ya. Vas a ver, todo va a estar bien. Bueno, si estás tan segura de que todo va a estar bien entre mi mamá y mi papá, pues entonces prométeme que nada malo va a pasar. Que todo va a seguir como hasta ahora, ¿sí? Te lo prometo, Marechoy. Tu papá lo que tiene son los nervios de punta. Pues ha estado enfermo y esas cosas, pero yo te juro, te juro que las cosas van a seguir igualitas que siempre, como hasta ahora. Te lo juro, mi reinita, te lo juro. Ay, regálame una sonrisa de esas bonitas que tú sabes. Enséñame toditita la basorca. A verla, a verla. Eso, mi chiquita. Así, así. Ay, canta. Por favor, Rafael, sácame de esa duda. ¿Qué son tus, Marechoy? Mire, usted es el único responsable de las dudas que tiene su alma. Ya, por favor. ¿Puedes dejar de hablarme del alma, de la luz, de la vida y del nuevo sentido que tiene esta para Marechoy? No podría serlo. ¿No se da cuenta que de eso se trata todo esto, verdad? De la nueva forma en la que ella tiene que ver la vida. Si no podría atravesar sus ojos, entonces tiene que ser a través de su alma. ¿Qué caso tiene todo esto si usted no lo entiende? ¿Jamás podrá estar a su lado? Tú no eres nadie para decirme si puedo no estar con Marechoy. Por supuesto que soy alguien. Se equivoca porque yo fui... Sí, ya sé que fuiste tú quien le regresó la esperanza a Marechoy. Pero esa no es mi pregunta. Lo que quiero saber es si entre ustedes hay una relación de amor, de pareja. Escúcheme muy bien, ¿sí? Entre Marechoy y yo hay un lazo tan grande que nada ni nadie va a romper en ti.